Diariamente alrededor de 160 mil personas utilizan Lecovía, un corredor de 30 kilómetros que va desde Lincoln en Monterrey hasta Valle Soleado en Guadalupe, conectando tres grandes municipios del área metropolitana. Desafortunadamente hoy Lecovía está plagada de fallas, la mayoría de las unidades presentaverías están en mal estado y otras simplemente están abandonadas. Peor aún, el sistema es caro y eso sí, muy deficiente. No solo viajar en Lecovía es todo un reto para los neleoneses, también lo es querer acceder a este servicio. Al inicio de operaciones el pasajero realizaba un pago único al ingresar a las estaciones de Lecovía, pero hoy el pago se realiza al abordar el camión a través de la tarjeta feria que pueden obtener solo en cajeros automáticos que frecuentemente dicen estar sin nuevas tarjetas. Una y otra vez llegan a mi celular quejas por el calvario que enfrentan los usuarios al querer adquirir una tarjeta feria o también las tarjetas para Metorrey. Por poner un ejemplo, las líneas 1 y 2 del metro cuentan con máquinas expendedoras de boletos, pero solo aceptan pagos en efectivo y la tarjeta MIA, mientras que la recién inaugurada línea 3 del metro solo acepta pagos con la tarjeta MIA. Si lo que Nuevo León busca es que la población deje el automóvil y utilice los sistemas colectivos de transporte, no es urgente y necesario facilitar su acceso para todas y todos. Ante el Congreso del Estado presentó un punto de acuerdo que busca exhortar al Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Estado de Nuevo León para que nos informe detalladamente las medidas que se están tomando para el mantenimiento, reparación o sustitución de las máquinas expendedoras de boletos de los sistemas de transporte colectivo de nuestro Estado. Ya necesitamos un sistema de movilidad eficiente y no lo que tenemos que es caro y verdaderamente malo. Gracias.